buenas aquí darak de nuevo un vídeo más de cold mobile como están gente bueno los poquitos que vayan a ver este vídeo vamos a hacer unas misiones de guerra piden bueno aquí estamos en un hard point vamos con shoot house cafecito no estamos en maestro 3 no había jugado más desde hace un tiempo porque solamente juego para sacar la skin vamos a usar la holger 26 pues a ver qué tal nos va a lanzó termita ah me terminó matando campeando con el sniper bueno vamos a ver qué hay por aquí de este lado que pasos pero nada que yo soy muy malo a mí la parecí cerquita vamos a lanzar termita ah no lo toque bien el botón de termita está muy pequeño aquí escucho pasos bien pongo trochu y vemos desde el lado que escucho disparos y me terminan matando claro si no aporto mucho en clips que es por lo menos destruyó los cuba de no matando eso bien se dejo matar se dejo matar la me trabé ahí escucho paso sea termita no marica bueno aquí está, aquí está la espero, la espero bueno, gracias por las 100 balas recargo, me gasté 65 balas XD seguimos ahora termita como siempre y me disparan con un AK-47 vamos a ver si rodeamos un poco a ver no están definiendo bien, están definiendo bien hay 2 UAV y 1 Jammer, quitemos los UAV y listo, tenemos el Jammer que a la próxima no, pero es que jajaja ay dios bueno, ya se fue el Jammer y no hay nada más, seguimos tenemos una terrenita por si acaso y bueno, ahí empieza a dar a alguien muy bien, nos matan los 2 Trophy para proteger parece que cambió el respawn parece que cambió, si, si veo en la misma práctica respawn sumámonos de nuevo ta 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 bueno, no aparece ahí había otro a ver si alcanzaron a verlo ah, me trabé, me trabé ah, es que yo me trabo mucho men quiero deslizarme y todo eso pero me trabo demasiado el punto está de este lado el punto está de este lado Trophy por aquí así que vamos a ver que tal acá hay uno ufff blanquísimo que son vamos que hay que disparar yo a la la de uno bien otro pero veo que cambió el respawn así que vamos a... pero no te traes este rato del punto que disparo a lo loco tengo una holger con 100 balas así que solo es spray and break spray and break spray and break nooo que? what? ¿dónde te va a ser el man? ahí bueno, me lleve a tres bien veamos que es por aquí ah, lo sentí, lo sentí pero... y vi que el minibob estaba arriba bueno, nos vamos a proteger aquí entonces el siguiente ahí está ahí mismo pero no, no yo tenía mejor el Trophy me voy a disparar muy importante el Trophy para que no nos lleguen granadas una kill bien ahora me vuelo la pared por aquí no? a mi izquierda ahí a mi izquierda ahí a mi izquierda ahí al lado es que no apunta me estoy presionando el botón de apuntar no sé si si se pudo notar eh eh para que se vea donde toco trataba de apuntar rápido pero es que no 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 me deja apuntar rápido no sé si que me equivoqué de de toco si toqué donde no era o es que realmente el juego y me bombardean de nuevo con esa war machine no no 148 mejor me quedo aquí quieto ya perdimos bueno parece que no perdimos nada vamos a ver si hacemos una una kill por si acaso una más antes de que terminemos de perder no no parece que va a tardar una de los pegados así que vamos a seguir uy no la termita la termita si me mato yo con la termita voy a ver por aquí un pa bajo no 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 vamos a capturar entonces le llamo al perro uy aquí había uno que dio ahí están tirando ahí están tirando ah me trago con la pared pero no me deja mover no me deja deslizarme ahí caja me trago que moverme primero no 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 hay uno no me dio tiempo por ponerme a recargarlo hacemos esto como para pum me maté a dos oye se puede ganar se puede ganar se puede ganar se puede ganar casi me mata captura captura el trophy sirve paro por aquí mato a uno sigo disparando spray and pray ganamos oh si men men 150 a 149 no volvieron a capturar eso si es un equipo men estos equipos no se ven demasiado uff y yo que me había rendido men ja yo que me había rendido me quedé quieto por unos segundos quedé nada ya faltan dos puntos y mira las cosas de la vida quedé de segundo bien veamos cuántas skills hice y cuántas veces al inicio me fue muy mal pero bueno creo que fui mejorando un poco mientras capturaba y campeaba ok 15 muertes bien bueno gente gracias por ver eso fue todo adiós que no 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 ¡Suscríbete al canal!